Y la gobernación de Arauca ofreció 50 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información y se den con la captura de los responsables del atentado en TAME. Los guerrilleros desactivaron una motocicleta bomba. La Administración Departamental de Arauca ofreció una recompensa hasta 50 millones de pesos para las personas que suministren información y se den con la captura de los responsables del atentado terrorista en TAME. El gobernador de Arauca rechazó estos hechos. En el curso de preparar la visita al señor presidente que viene a lo de la parada militar que se va a hacer en TAME el 12 de junio, lamentablemente tenemos que dar esta noticia donde prácticamente desde el día anterior tres soldados mueren. Digo prácticamente porque dos mueren instantáneamente y un tercero queda con una lesión cerebral muy fuerte que lamentablemente lo condujo a la muerte. Tengo nueve soldados entre TAME y Yopal que están atendiendo en diferentes grados de compromiso. Pero esto es rechazar algo que es demencial, definitivamente en el ejercicio de respuesta, porque no lo podemos entender de otra manera, por las mismas capturas que se han venido dando especialmente a las disidencias. Y coincidencialmente el día anterior habíamos logrado capturar a una en el sector de Agualinda, cerca de Cravo Norte, al segundo o tercero de las disidencias en el departamento de Arauca. Y encontramos esta respuesta que ha sido lamentable para el territorio. El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, entregó un balance sobre algunas operaciones que se vienen realizando en el departamento de Arauca. Nosotros hemos logrado, y tengo que decirlo a todos, más de 12, estamos haciendo evaluación hoy, más de 12 incautaciones que hemos logrado de actos terroristas que creíamos que se vienen hoy. Inclusive estamos haciendo un trabajo de inteligencia en el mismo municipio de Arauca para prever cualquier acción sobre ese lado. Y lo otro esperamos acompañar a partir de mañana en Tame, tanto en Betoy como en el mismo municipio, por la venida del presidente que va a venir solamente durante dos horas. Él va a estar a partir prácticamente de las dos de la tarde hasta las cuatro de la tarde, haciendo presencia en este ejercicio de la conmemoración del Bicentenario. El primer mandatario de los araucanos manifestó que se trató de una motocicleta bomba cargada con explosivos en la vía Tame-Puerto-San Salvador. Lo que pasó aquí fue una moto con explosivos al paso de un convoy del ejército. Y sabemos que hay la intención desde hace rato, pero especialmente en los últimos días, de un vehículo con explosivos que logramos incautar, pero finalmente seguimos sin bajar la guardia y seguimos haciendo actos de inteligencia para lograr contrarrestar este tipo de actos. Las autoridades del departamento de Arauca ofrecieron hasta 50 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información. Siempre están establecidos y nosotros desde el primer momento, cuando hay un acto contra la fuerza pública, contra el ejército, la policía y la armada, automáticamente se dispara una recompensa que lo tenemos ya establecida, donde información que nos den para que logre efectivamente la captura de los asesinos o los que hayan participado en esto, pues nosotros rápidamente entregaremos un dinero importante que la cifra en este momento sé que va entre 30 y 50 millones de pesos. La Policía, Ejército y la Armada Nacional realizan operativos en el municipio de Tame por la llegada del presidente de la República, Iván Duque, a la parada militar que se realizará este 12 de junio.